¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía, el instituto! ¡De verdad! ¡Me encanta! ¡Es que me encanta! ¡Me encanta el instituto! ¡Es mi segunda casa! ¡Vaya! Y encima me mandan pechas de deberes que tengo que hacer ahora. La verdad es que no me apetece nada. Yo creo que me voy a mirar un capitulazo de Dragon Ball. Dragon Ball Super. No sé qué. Capitulazo. Está a punto de empezar el combate que el mundo va a presenciar. Es Goku contra Jiren. Los bandos y opiniones se dividen. Enfrentados en el torneo de fuerza donde todo se decide. Así que Kakarot empieza tanteando un par de golpes para ver si su rival es fuerte o torpe. Y al instante lo sabe. Comprueba que su fuerza es superior. Decide subir el ki y pasar a Super Saiyan 2. Pero ni en Super Saiyan Dios Jiren puede tomarlo en serio. No le mueve ni medio. Centímetro de suelo. Goku no pierde los nervios y cambia la actitud. Y es entonces cuando se revela en Super Saiyan Blue. Por un instante se pausa la batalla. Se miran fijamente. No tiran la toalla cara a cara. Se sostienen la mirada vista al frente. Todo está tranquilo cuando suena de repente. Comienza la batalla. Hay tensión en el ambiente. Es el único rival capaz de hacerle frente. Jiren es superior en el combate y de repente se lleva la sorpresa con un callo que empolvente. Vuelve a su estado inicial y pide energía a la gente. Jiren decide no atacarla hasta que su energía aumente. Que al final estallará como confeti con el fin de hacerle frente parando su bola genki. La fuerza de la verdad nunca morirá. Si de mi depende, depende del valor y la amistad. No ha sido en vano. A pesar de mi dolor. Juntemos nuestras manos como un vagon. Como un vagon. 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 Juntemos nuestras manos como un vagon. Como un vagon. 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 Atención. A Jiren no le preocupa o eso dice su expresión. La bola genki se ha hecho grande llega a causar impresión. Por un instante hasta Jiren queda expectante. Cuando ve tanta energía provocando esa presión. Es tan hermoso que tengo la sensación. De que mis ojos nunca han visto semejante situación sin compasión. Goku la lanza tan vasta mi reacción. Cuando la pare nos demuestra que es el dios de la destrucción. La energía llega al límite de su expansión. El núcleo se comprime hasta allá en cualquier dirección. Provocando una explosión. Que borra Goku del mapa sin saber que pasará a continuación. Todo está en calma. No hay señal de vida. Pienso que es el fin. No logran percibir su ki. No sabía si volvería. Cuando de repente el suelo comienza a temblar y noto al fin. Su energía. Se dispara la luz y ilumina todo el cielo. Tiene más la energía junto a rocas del suelo. Na 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 na. La música sonando épica me hizo vibrar. Se nota que no es el mismo y que ha cambiado. Sus pelos siguen igual pero sus ojos plateados. El ki que le rodea me sorprende. Ni los dioses lo entienden como ha subido el nivel. Y ese calor que ahora desprende. Dime. Niño. A comer. Que ya voy mamá. Ya voy. Dime. Desde el valor y la amistad no ha sido en vano A pesar de mi dolor, cogemos nuestras manos Con mi valor, 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 valor Un nuevo poder ha despertado en él Está sereno, controla su cuerpo y alma Desprende mucho calor, pero su ki se muestra en calma Consigue hacerle un rascuño, mostrando nuevas armas Como el disco comienzan a atacar Pero el flash de la justicia lo esquiva sin mirar Bombas explotan detrás, mientras se acercan andando a Chile Queda espectacular Y ahora pregunto qué es lo que pasará Y ahora pregunto qué es lo que pasará Goku evoluciona cada instante del combate Parece tenerlo claro, quiere hacerle hack en más Y el combate es muy veloz, por eso no podemos verlo Parece que está igualado, aunque es imposible saberlo Goku arremete aunque siente que le faltan fuerzas Noto un parpadeo en sus ojos que me tiene alerta Un flujo violento de fuerza se acuerde en la pista Y aunque golpea más fuerte y Jiren se resista No pienso dejarme si quiere ganarme a la lista Pero distas mucho cuando yo domine en mi casa No puedo también conociendo como la doctrina egoísta La fuerza de la verdad Y de ti depende De la miseria Y esta no ha sido en vano A pesar de mi dolor Por que no vemos nuestras manos Como un dragon, dragon, dragon ball Como un dragon, dragon ball Como un dragon, dragon ball Si le envío a mi pudo Que no te entes malo Como un dragon, dragon, dragon ball Dragon, dragon ball Niño, que dame niña comenta Que ya te he dicho que voy mamá Que ya te he dicho que voy Me está haciendo daño Si eres hombre Dale a like Pon más comments Y suscríbete Si eres hombre Dale a like Pon más comments Ni no ni no ni ¡Suscríbete al canal!